El gusto realmente de recibir a Álvaro Frigerio, director de Terco, aquí en los micrófonos de ARU TV, preparando lo que será esta edición 2019 de la exposición del Prado. Y cuando hablamos de Terco, hablamos de una empresa que tiene prácticamente 30 años en el mercado y desde siempre vinculada a lo que es la rural del Prado, y ni qué hablar, realizando actividades a lo largo y a lo ancho del territorio nacional con los productores. El gusto de recibirte, Álvaro. Buen día, Flavio. Mucho gusto para toda la audiencia. Realmente hace mucho que venimos al Prado en diferentes ubicaciones, hace como 30 años, como tú decías. Y bueno, consideramos que es un punto vital de comunicación con los productores en el año. Son 10 días que la empresa dedica a interaccionar con los productores, no solamente para mostrar los productos, para mostrar las novedades, sino que tenemos un feedback directo y el productor lo valora. Todos los años, cuando llega esta época, nos preguntan, van a estar en el Prado, van a estar en el Prado, van a tener alguna promoción. Es un clásico. Es un clásico. De las promociones y también hablando de actividades que siempre se están lanzando en el marco de la muestra. Exacto. Nosotros, desde hace 3 años, empezamos, además del stand, que está ubicado en los últimos 10 años, está al lado del stand de Canarias, al lado del Banco Itaú, casi en la principal. Del galpón del medio para situarlos a la izquierda enseguida. Correcto, correcto. Ahí está Terco. Y le hemos tratado de dar contenido, además de mostrar los productos, organizando conferencias. Han tenido un éxito brutal. El tema de referencia que hemos tomado es el pastoreo racional. Y este año tenemos ya la fecha, acá tenemos el afiche, martes 10 de septiembre, 18.30 horas, en la sala de conferencias. La conferencia, o más que la conferencia, es un panel de productores, se llama De pasto a carne con pastoreo racional, ¿cuál es el techo productivo? Qué pregunta, ¿no? ¿Cuál es el techo? Claro, le gustó, es un gancho para ver si hay un potencial muy alto, que todavía la mayoría no lo ha logrado, pero en base al manejo del pasto, con eléctrico, con parcelas, con ocupaciones cortas y descansos largos, hay grandes oportunidades de producir, ya sea a campo natural o compraderas. O sea, vamos a atacar los dos temas y también vamos a atacar el tema de producción intensiva de ovinos en base a pastoreo rotativo. Álvaro, y qué importantes son los testimonios. Productores que realmente han aplicado esta tecnología, le ha ido muy bien y los resultados están más que a la vista, ¿no? Bueno, ese enfoque que tú decís es así. Este año son tres productores y algún asesor que va a contar su caso productivo real, cómo empezó, cómo se decidió, cómo está logrando los resultados, y eso es lo que más le llega al productor, además de la parte de investigación, línea, plan, etc., el productor le gusta que otro par, otro colega le comente cómo le fue, y esto tiene un gancho bárbaro, ¿no? Indudablemente que más allá de las actividades, que ni que hablar, que va a contar una vez más con muchísimos productores de todo el país y también de la región que sé que han llegado, Terco presenta en su stand todo lo que ofrece, y eso es importante. Y si vamos a repasar lo que Terco ofrece, ¿de qué estamos hablando? Los puntos fundamentales de la propuesta es todo lo que es alambrado eléctrico. Ahí entramos, electrificadores, varillas, alambre, aisladores, carretes, piolas, las redes para lanares, las redes para gallinas, que también hay una onda de producción, digamos, pastoril de huevos y gallinas, que acá en las cercanías de Montevideo, pero también en Maldonado, Rocha, ahí por todos lados, productores interesados. Después tenemos el tema fuerte, que es bombeo solar, vamos a mostrar una bomba solar funcionando, para sustitución de molinos o pozos nuevos, el otro tema grande sería balanzas de ganado, electores, humedímetros para granos y forrajes, y todo lo que es energía solar para uso rural, o sea, pequeños puestos, si bien la electricidad ha llegado, hay muchos lugarcitos que todavía no hay, paneles solares, para baterías, estacionarias, en fin, una propuesta muy linda para producir más a costos bajos. Exacto, eso ahí va, indudablemente que el bolso del productor lo mide permanentemente a la hora de adquirir tecnología, ¿qué pasa con el tema de la rentabilidad a la hora de utilizar estos productos? Exacto, tratamos de no poner, o sea, maquinaria o instrumentos caros que al productor le cuesta mucho repagar, digamos. La propuesta de Terco son inversiones de bajo costo, que son posibles para financiarlas con la misma entrada del productor, y le va a dar un resultado realmente impresionante, el aprovechamiento de la pastura hay un antes y un después, incluso hablando de antes y después, fuera de lo que es la charla del Prado, tenemos previsto una linda visita de campo, pero va a ser más adelante, después la vamos a anunciar, a uno de estos productores que va a presentar, que es la familia Peña, que es un establecimiento ganadero de más de mil hectáreas, que tiene al día de hoy 500 o 600 hectáreas divididas en 100 parcelas haciendo todo lo que se llama pastoreo racional. Estamos hablando del establecimiento Doña Emilia, que era en el departamento de Florida. Doña Emilia, en el departamento de Florida, que presentaron su caso en June, le gustó mucho, y bueno, lo van a presentar nuevamente con algún dato nuevo, pero se va a redondear con visita de campo, con entrada libre, digamos, ¿no? Porque, hablando con el ingeniero Luis Carrao, que es el asesor de los Peña, me decía, ¿por qué no se adopta más este sistema? Dice, el problema es que la gente quiere ver, es ver para creer, le pusimos como título, el título de la jornada, y bueno, hay mucha expectativa, cada vez más productores están tratando de entrar en este tema. Álvaro, seguramente antes del Prado vamos a estar hablando y repasando esa actividad, repasamos que el martes 10 de septiembre, a las 6 y media de la tarde, aquí en la sala de conferencia de la Rural del Prado, se va a estar dando esta charla de pasto a carne, con pastoreo racional, ¿cuál es el techo? Esa es la gran pregunta, y me quedo con lo que también dice este folleto, que tiene que ver ganadería rentable en campos naturales y praderas, es posible. Gracias Álvaro. Muchísimas gracias y los esperamos a todos.